Esperemos que sea un intercambio activo, donde podemos compartir distintas miradas y posicionamientos acerca de cuál es la situación de las niñez y las infancias en la República Argentina y sobre todo cómo robustecemos el sistema de protección de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Hay dos cuestiones que hay que analizar desde el Congreso de Nación como política pública. Uno es, nosotros tenemos un protocolo funcionando de intervenciones ante situaciones de abuso sexual en la infancia. Creo que a nivel nacional es uno de los temas que hay que abocarse para tener reglas claras en todo el país de cómo aborda, cómo se aborda la víctima, cómo se le garantizan los derechos de la víctima. Una víctima que sufre una vulneración que es para el resto de su vida. También pudimos y podemos diariamente identificar cuáles son los temas transversales y prioritarios y reconocer cuáles son las incumbencias de los estados provinciales y también del Estado Nacional en materia de infancias y adolescencias. Y la importancia, resalto, de trabajar integralmente, mancomunadamente, junto a la bicameral también, fortaleciendo los ámbitos locales, pero sin superponer o solapar funciones y visibilizando algunos de los temas que hoy se mencionaron, que hoy siguen increíblemente invisibles en la agenda de las infancias y las juventudes.